Ya, no estaba echando cuenta, y otro día lloviendo y digo, bueno, esto seguirá casi nublado Y me dice, aviso del cielo, digo, a mi cago en los muertos, bailan los putos hearts Y, vamos, en cuanto estire de la cisterna al perro, me tocáis Hijo de puta, huecazo que han hecho, esto es toda la provincia de Sevilla entera, eh, y parte de Málaga Esto es lo que, lo que abarca este hueco, lo que hay aquí ahora mismo, lo que estamos viendo aquí Porque yo estaba allí, en la Sierra de Montellano, que está a 20 kilómetros también Y, y desde allí se veía ese al paso, como se ve desde aquí para allá, más o menos, esa distancia O sea, es enorme Este es el centro, por dónde es el centro justo de eso Lo que pasa es que está desviado, bueno, va para allá África está allí, creo Por allí está mala Dios, esto se hubiese visto con la camarita, por allá Ah, con la muerte de aquello destrozado Lo que hay aquí Dios mío Agelito lo he hecho a rato Tiro las ondas ahí Las ondas para allá Tiro, tirao Y Dios, estás para allá Mira que ella Estoy destrozado de hacerse Está arrastrado hasta allí Pero, sí, va a la misma altura en aquella Pero mira como se nota, por Dios Un perro, taca Cabrón Y yo Eres un perro peligroso Yo me quedo flipado Porque es que es bonita ¿Ve? Es que es bonito de ver ¿Ve? Clicame las imágenes Es terrorífico Es que es terrorífico Es que es bonito Es que es bonito Es que es terrorífico Lo que implican las imágenes Estas, por Dios Lo que tengáis asiáticas Y cositas así Sufriréis unos dolores Muy tremendos ¿Sabes? Así borrados de pastillitas De las que os dan Los que os dan esos dolores ¡Jos! Y dos Dios mío El cuyo Eso es Es de lo que estaba ya arrastrado Lo está engordando el rubate solo Lo está engordando el rubate solo Eso Eso Lo que está alrededor Es lo roto Imagínate que hay una nube como esa Y la destroza La destroza Y se queda eso Y luego eso se va haciendo Y se hace Esto Eso de ahí Esto Es cuando la destrozan Se transforman eso Y se deshace O se va deshaciendo Eso Se va deshaciendo De la nube Se va deshaciendo No, no, no No La Vale, vale, lo acabo de comprender ahora que he llegado a mi casa, se lo están cargando desde allí para acá, bueno desde allí para acá se lo están comiendo, como el vídeo ese que salía por aquí, es increíble, pues vamos a grabarlo, bueno, más o menos, queda que mola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.